hola cómo están bienvenidos nuevamente a mi canal hoy vengo con un colaborativo navideño con un grupo de youtube que abajo dejaré el link de cada uno para que pasen por sus canales y se les gusta no olviden suscribirse muchas gracias también a lupita por invitarme así que los invito a ver el vídeo la navidad es la temporada para renacer en nuestros sentimientos la fe y la esperanza no sólo se trata de abrir regalos sino de abrir nuestro corazón es tiempo de unión de compartir que el mejor regalo que recibas esta navidad sea la salud y la felicidad de tus seres queridos y que el próximo año traiga para ti prosperidad, alegría, éxito, salud, amor y muchas bendiciones son los deseos de Mónica de cocina tradicional mexicana te mando muchos besos y muchos abrazos y que todos tus deseos se te cumplan bye feliz navidad y próspero año nuevo te desea el canal Fabi Ser feliz navidad y próspero año nuevo te desea lupita 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 lup Oh, what fun it is to